No más de caballeros, a muchos de ustedes les gusta como intento ver cuestiones del futuro y que en algunas ocasiones le hemos atinado bastante bien. No quiero jactarme en nada de eso y quiero que suene un poco conservador, pero afortunadamente hay más gente que comparte algunas de nuestras visiones y de Independent acaba de sacar una opinión con dos profesores de Cambridge al respecto de Stadia. Y ellos están haciendo y están viendo precisamente lo que yo vi en su momento con Kodak, porque obviamente tengo la experiencia de que en mi tiempo de vida pasó lo de Kodak y es básicamente lo mismo. No estoy aquí para atacar a consolas ni a PC ni nada por el estilo, que de hecho he sido muy injusto con PC estos últimos meses, pero sí creo lo siguiente, que el Cloud Gaming va a cambiar todo lo que hemos tenido, que el Cloud Gaming va a evitar esa segmentación que tenemos de gama media, gama baja, gama alta, que el Cloud Gaming va a llegar aquí a romper todo lo que teníamos preconcebido. Va a atraer gentes que quieren jugar como consola, pero con la calidad de PC y básicamente eso va a ser. Pero no hablemos más de ese tema porque es muy hostigoso estarlo haciendo, pero yo no he hablado de lo que yo creo que viene para PC en buenos términos. O sea, yo vi muy, muy catastrófico el aspecto de las gamas de media a baja, pero la verdad es que no creo que haya tanto problema porque tenemos que tener en contexto dos cuestiones. Vamos a crecer un 4% el año que viene. 4% a lo mejor unos dicen, ¿qué es eso? Pero estamos hablando de millones de personas y estamos hablando de millones de dólares. Esto quiere decir que más gente se va a incorporar cada vez a este mundo de la PC. Y en un reportaje grande, bueno, no es reportaje, sino en el live stream que hicimos, yo les di de precedente y esto, repito de nueva cuenta, no es con intención de atacar a consoleros. Pero vimos que en todo el ciclo de vida que lleva PlayStation 4, en todos sus años de estar aquí presentes, en todos esos años llevan noventa y tantos millones de unidades enviadas. Pero el año pasado la PC vendió 256 millones de unidades. Entonces quiere decir que nuestro mercado no está tan mal. Hay que ver cuál es el mercado gamer. No, nunca mencionan esas cifras y es algo que me enoja mucho porque nunca mencionan esas cifras. Pero quiere decir que, bueno, si vendimos 256 millones de unidades al año pasado, AM20, lo que sea, no me importa. Y vamos a crecer un 4% de eso. Muchachos, no sé si están haciendo las matemáticas. ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono mucho? Porque tenemos proyectos muy importantes en estos siguientes meses. Cyberpunk va a ser uno de ellos. Y Cyberpunk, aparte de ser uno de los juegos más longevos en desarrollo, que va a utilizar tecnologías de nueva generación como es el Ray Tracing y no nada más, y creo que no nada más quieren utilizar un tipo de Ray Tracing. Creo que van a intentar utilizar todos los tipos de Ray Tracing, lo cual lo haría súper impresionante. Esto no está confirmadísimo al 100, pero puede cambiar ahí. Esto equivaldría a cosas impresionantes. Entonces el cambio más grande que vamos a tener en gaming para nosotros en PC no se va a dar en ninguna de las gamas de abajo, pero sí en las gamas de arriba. Lo acabamos de ver apenas estos días. Cada vez más y más gente se empieza a exigir más. Y hay algunos que dicen, pero ¿por qué lo hace si estamos bien con 60 cuadros por segundo? No podemos ser estáticos en esta industria. Siempre tenemos que estar cambiando, innovando y pidiendo y exigiendo. Que viene el PCI 4.0, que ya se anunció el 5, ya están trabajando en el 6. Entonces, ¿dónde yo veo mercados de oportunidad ahí también? Asus y Acer, creo, acaban de sacar dos laptops con pantallas a 300 Hz. A 300 Hz. Cuando apenas en PC estamos viendo los 240 Hz. O sea, aunque tú digas, es que con eso te puedes armar algo mejor. Sí es cierto, te lo puedes armar algo mejor, sin ninguna duda. Pero lo están sacando. Y recuerden, hay gente también de PC que nada más se dedica única y exclusivamente a usar laptops. ¿Sale? No necesitan escritorios. Utilizan laptops y es un mercado muy, muy grande. Al menos aquí en México es un mercado de 25 mil personas, que no está tan mal. Y tienes que tener en cuenta el tamaño del precio que pagan esas 25 mil personas. Así que, no es nada bajo. Y todavía falta considerar todo el resto de América Latina, ¿no? ¿Por qué están empujando esas tecnologías? Porque tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Siempre tenemos que tener más y más y más. ¿Se nota la mejoría? Obviamente que se nota. ¿Es necesario? No lo sé. Pero tenemos que seguirlo haciendo. Entonces, áreas de oportunidad de monitores todavía hay muchas. Hay muchas cuestiones que están saliendo últimamente. Samsung está metiendo. LG está trayendo monitores más caros. BenQ se está intentando acercar al consumidor promedio. Hay muchas cosas ahí importantes. Porque no todo es Acer, no todo es Acer, no todo es HP, no todos son ellos. Pero hay muchas cosas ahí muy importantes que se están desarrollando. Teclados, inclusive los mismos teclados. Ya vienen con resistores integrados que también ya están detectando la presión que están haciendo en la tecla. Entonces, no nada más es tener la detector de presión en un DualShock, sino por tecla los tareas. Ya lo están haciendo. Ya se está programando para eso. Ya está haciendo muchas cuestiones. Gabinetes, creo que no va a haber problema. Hasta los mousepads están evolucionando con el empuje de SAWI. Ventiladores. Entonces, Noctua siempre ha llevado a cabo eso. Y después vamos a hablar de los ventiladores de Noctua porque no hemos hablado de las nuevas generaciones tan dañadísimas de la cabeza de esos hombres. Y todo se sigue empujando, todo sigue avanzando, todo sigue mejorando. Entonces, ¿qué pronostico? Pronostico de tiempos muy buenos para la gama alta. Viene algo muy, muy, muy interesante. Y, sobre todo, estas nuevas tecnologías también, ese nuevo crecimiento que viene en nuestra área, significa que hay más clientes. Entre mayor cantidad de clientes que haya, mayor cantidad de productos voy a poder vender. Pero, obviamente, cada uno de nosotros, ¿cómo está tu nivel de conocimiento con respecto a hace dos años? Hablo de conocimiento de gamer. ¿Cómo va evolucionando tu conocimiento dos años para acá? Ahora, ¿consideras tú que tu conocimiento ahorita de PC, de componentes y todo lo demás, es más amplio ahorita? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría podríamos decir que sí somos más sabios, inclusive ahorita, en estos términos de hardware. Y yo creo que podemos ver hacia dónde estoy intentando tirar la piedra. El mercado de los smartphones lo está haciendo, si ustedes se dan cuenta, cada vez más y más smartphones de gama alta, porque, obviamente, tenemos que hacer el énfasis, el cambio está en la gama alta. O sea, todos los teléfonos de la gama alta, ahorita tienen un problema, porque la gente ya no quiere 60 Hz en sus pantallas. Porque OnePlus ya lo hizo, porque el Rock Phone ya lo hizo, porque Razer ya lo intentó. Todo el mundo lo está intentando hacer, y el cambio viene poco a poco. Y ustedes lo han visto en los reviewers. Muchos de ellos, inclusive el mismísimo Marqués Brownlee, dijo, yo ya no puedo ver una pantalla 60 porque siento que está lento. Entonces, esa percepción de tecnología para los usuarios normales, para los power users, se está llevando a cabo aquí también. Entonces, con ese crecimiento de 4%, la amenaza de Stadia y todo lo demás, mayor inversión en el sector, pues simple y sencillamente va a traer que esto va a mejorar mucho. ¿Cómo va a pasar en Latinoamérica que tenemos un lastre muy fuerte económico? No tengo idea de qué vaya a pasar, no tengo idea de qué vaya a suceder. Tengo una idea más o menos leve, por encimita de lo que podría beneficiar Stadia o Cloud Gaming en general. Pero para hardware lo veo muy difícil todavía. Pero la sección, más bien la región, está creciendo. Poco a poco ustedes empiezan a ver más anuncios de más marcas, más comerciales, que empiezan a llegar marcas más raras, y eso es algo muy, muy positivo. Así que el pronóstico es que no tengo ni idea de qué va a pasar. Pero esos experimentos muy raros de monitores muy altos, y que la gente los empiece a adaptar, va a crear una cosa muy positiva con los desarrolladores, que es pónganse a trabajar y estar optimizando los condenados juegos, que es lo que estamos pidiendo. Que no tenemos la optimización en PC que tienen las consolas. Y ahorita, con los números que estamos manejando, con los números de unidades de PC de 250 millones, nada más en un año, versus 90 millones de PlayStation en tantos años, creo que ya es hora de que se empiecen a dar cuenta que también este mercado está a la alza. Siempre somos muy pesimistas con PC, sí, pero estamos hablando de las gamas inferiores. Las gamas superiores están en otro nivel de inclusive, que es muy difícil de percibirlo. Pero todos estos desarrolladores se van a dar cuenta que los usuarios empiecen a pedir, a exigir. Oye, ¿por qué no llego a tanto? Oye, si tu motor es tan viejo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo obtener esta cantidad de cuadros por segundo? En tarjetas de video que me están saliendo carísimas, tanto de AMD como de NVIDIA. ¿Por qué no estás trabajando? Y estos reclamos se van a escalar aún más y más y más, y van a ser más frecuentes. Y de pérdida, al menos en el caso de los Hertz, para 100% First Person Shooter, puede ser una clave para nosotros. Entonces, tenemos, hay muchos papeles, muchos factores que están jugando a nuestro favor, pero tenemos que tener la idea, muchachos, de que no podemos estar cerrados a la evolución, al cambio. Esto cambia y rápidamente, no nos espera a nadie, no nos espera a que ahorremos. Quizás lo más válido sería decirte cuándo, cómo, dónde y en qué momento debes de comprar un equipo para que tú no te sientas que el futuro te está comiendo, que ya tienes que actualizar, que ya se te hizo obsoleto tu equipo. Creo que vamos a trabajar algunas de esas mentalidades en videos posteriores, pero yo los invito a que tengan esa visión de pioneros. ¿Qué es lo que ustedes ven allá afuera? Aquí va la pregunta de reflexión. ¿Qué tanto ha cambiado tu mente en dos años, con continua información y retroalimentándote, y tú investigando? ¿Y qué cambios ves positivos en la industria de la PC que vengan a futuro? Y vamos a ponernos cosas muy locas, porque, ojo muchachos, ojo, todas esas tecnologías están llegando y aterrizándose para el ser humano en común. Y es tan tonto que ya de inclusive en AliExpress ya están vendiendo los simuladores con pistones que te mueven y que te giran para los coches. Y te lo venden, te lo envían acá. Sí te va a costar 12 mil pesos de envío a México y quizás te cueste 300 mil pesos comprarlo. Pero ya lo puedes hacer. Eso es algo que les dejo nada más el screenshot porque a mí me pareció increíble. Entonces todas esas tecnologías poco a poco están llegando. ¿Qué nos depara el futuro? Espero tu comentario. En la sección de ahí abajo correspondiente, ya sabes que subimos video de diario. Activa la campanita, suscríbete al canal. Espero tus comentarios. Vienen bien frego en el futuro. Para el gaming al menos. Soy Ninja Pollo, Gabacha detrás de cámara. Y nos vemos a la que sigue. Bye, bye.